Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en Política aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen, no solamente en El Dial, sino también en nuestro canal YouTube Mariela TV. Hoy es día lunes 23 de octubre, son las 8 de la mañana y 3 minutos en la ciudad de Guayaquil. Son las 3 de la tarde y 3 minutos, horario peninsular español, desde donde por mi parte estoy haciendo en vivo y en directo de este programa. Gracias a todos los que nos siguen fielmente en El Dial. Bueno, hace una semana conversamos sobre el resultado, sobre los resultados de las elecciones en Ecuador, elecciones en las cuales Daniel Novoa quedó como presidente electo. Será presidente, se posesionará, se espera que a fines de este año o a inicios del próximo. Diana Tamay no ha sido específica en cuándo será la posesión presidencial y estará en la presidencia un año cuatro meses. En un resultado que para mí fue mucho más apretado de lo que se esperaba o de lo que las encuestas decían, porque yo creo que las personas después del 85% de escrutado dejaron de ver, pero la elección terminó más o menos 51.5 contra 49.5 de Luisa González. Y una semana después de la victoria de Daniel Novoa nos encontramos con la primera vuelta de las elecciones de Argentina. El día de ayer se enfrentaron, se definía quiénes iban a pasar al balotage o quién ganaba en primera vuelta en Argentina, porque como ustedes saben, en Argentina se maneja un, digamos, un estándar similar al de Ecuador. Si tú llegas a un 40% y tienes un 10% de diferencia con el segundo, ganas en primera vuelta. El hándicap que hay en Argentina, que fue lo que favoreció Alberto Fernández en las elecciones del 2019, cuando se enfrenta Macri, es que en Argentina cuando llegas al 45 ganas directo. No importa que el otro tenga 44, 43 o 42. Y ayer se esperaba o se rumoraba o el aire decía que Milley podía potencialmente llegar a un 40% y tal vez, tal vez tener una diferencia de 10%, sea con Massa, sea con Bullrich. No estaba claro quién iba a llegar a segunda vuelta, a pesar de que las encuestas decían que Massa llegaba a segunda vuelta con Milley, pero estaba esa esperanza. Y Massa, actual ministro de Economía, peronista, kirchnerista, como ustedes lo quieran nombrar, un político de izquierda, da la sorpresa y gana con casi un 37% y Milley queda con un 30%, mucho menos de lo que se esperaba en las encuestas. Patricia Bullrich quedó todo rezagada con un 24%, así que el resultado para los libertarios, para el Partido Libertad Avanza, no fue tan dulce como lo esperaban. Es más, ayer que estaba viendo la televisión pública argentina a horas de la madrugada acá en Europa, yo veía que en el búnker de Milley no diría decepción, no había decepción, pero sí había mucha cautela y había pues, digamos, un presentimiento que se podía llegar a mucho más, que se podía llegar a mucho más. Como digo, algunos pensaban que se ganaba en primera vuelta, pero habrá segunda vuelta más a Milley. Para mí la mejor noticia de la noche de Milley es que apenas dan los resultados Patricia Bullrich, la tercera, con 24%, lo apoya. Patricia Bullrich es del partido, para que ustedes me puedan entender, del partido que fue Mauricio Macri, presidente de la Argentina del año 2015 al año 2019. Para conversar de esto y no alargarme más, estamos con Felipe León, Felipe con el cual yo antes de esta entrevista tuvimos una charla de siete minutos que si la publican los dos nos podríamos ir presos o tal vez nos persiguirían o algo por el estilo, pero por supuesto eso no queda al aire, al aire vamos a ser un poco más políticamente correctos y hablaremos de Argentina para que no nos metamos en problemas. Felipe, querido, para mí es un placer entrevistarte, te sigo en redes sociales y admiro, admiro tu capacidad intelectual. Felipe, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Ricardo, muchísimas gracias por tus palabras y siempre un gusto poder estar en tu programa, siempre un gusto también escucharte y un saludo para todos los que están acá viéndonos, escuchándonos y los que nos escucharán después de los medios digitales también. Gracias Felipe. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu sensación primaria que Milley al menos no quedó primero en primera vuelta? Sin duda sorprendente, sin duda sorprendente para varias personas y yo venía haciendo algún seguimiento sobre todo lo que ha venido diciendo Milley, ha lanzado algunas bombas que yo creo que le han costado los puntos que ahora se reflejan sobre todo un ataque que salió de gente de su propio lado al Papa Francisco, que si bien hay mucha gente católica que lo siga a él, pero es interesante porque no han profundizado que Javier Milley no es necesariamente católico, Javier Milley es judío, muy cercano al sallonismo, muy cercano a Israel y por lo tanto hizo un ataque y ha venido atacando durante mucho tiempo al Papa Francisco, pero el Papa Francisco también tiene esta sintonía maradoniana con el pueblo argentino, entonces no fue muy bien recibido, yo creo que parte de los puntos que pierde van por ahí y después por supuesto hay que diferenciar el personaje, el showman que durante muchos años nos tuvo atentos en televisión, en medios digitales, en redes sociales, con su frontalidad sin pelos en la lengua, insultador y a veces excesivo, a ya ser ahora el posible próximo presidente de una nación tan importante como es Argentina, entonces la gente ya también se está poniendo a analizar, sin duda es interesante pensar que está pasando contra masa, en un momento en que Argentina está destrozada económicamente y diríamos que el gran culpable aparte del actual presidente es él, es masa, entonces eso hace que sea interesante que llegue a un 37% y nos vas a analizar muchas situaciones, el miedo puede ser, el miedo siempre es un movilizador de votos, yo creo que están trabajando desde el marketing y la comunicación en el lado de masa sobre el miedo de los problemas psíquicos que le han sacado, de que habla con el perrito, de todos estos problemas que tiene Millet, de su familia, de que el tipo odia a sus padres, entonces todas estas cosas le están jugando en contra, pero yo también creo que tiene un equipo de comunicación y marketing, Javier Millet, brutal, brutal y que van a buscar cómo contrarrestar estos ataques que ya han recibido en primera vuelta para ahora que viene el Balotage y ya pasaron la segunda vuelta, pues tratar de ganar esa presidencia, Felipe, la verdad es que yo creo que está bastante claro y para que la gente en Ecuador nos pueda entender, Sergio Massa es un pseudo representante de la izquierda o del socialismo del siglo XXI en Argentina, o sea, para que me entiendan, Massa es de la misma línea de Cristina, de Néstor, de Daniel Scioli en su momento, de Alberto Fernández, a pesar de que tuvieron sus disputas políticas en su momento, hace una década más o menos, Patricia Bullrich es una especie, yo diría, no sé si esta gente se acuerda conmigo, Felipe, tal vez de un Guillermo Lazo, un candidato de centro derecha, que no se quiere, digamos, ensuciar mucho las manos y que tiene un, digamos, un fuerte o una base política importante que la tenía Lazo en su momento, ahora ya no después de llegar a la presidencia, pero la pregunta del millón, ya tenemos las comparaciones, Massa centro izquierda, Bullrich centro derecha, políticos típicos que hay en cada país, pero Milley se sale de la regla, ¿qué tipo de político es Javier Milley, Felipe? ¿Es un liberal, es un extremista, es un populista? ¿Cómo lo describirías tú? Yo creo que Javier Milley sin duda es populista, ese es su verdadero fuerte, es un populista. ¿Cómo describirías el populismo, Felipe? Porque es una palabra muy utilizada, pero ¿qué es el populismo en tu opinión? El populismo es una estrategia de comunicación, no es una ideología política, y en eso tenemos que estar súper claros. Yo creo que él, por supuesto, desde el lado económico, que es su fuerte, él se vende como un libertario porque sería muy fuerte que él salga y diga, soy anarcocapitalista, pero realmente es un anarcocapitalista, él ha dicho que sí cree en un pequeñísimo Estado, pero todos sabemos que él lo que busca es la destrucción del Estado, lo ha dicho muchísimas veces. Y eso es parte de las razones que yo también creo que la gente le entra un poco de miedo, ¿no? Está bien ese populismo, ese populismo que parece que se sube una estrella de rock, o una estrella de fútbol, o un Maradona, o como le comparaban ayer con Abdalá Bucarán, en el caso que tuvimos acá en Ecuador. El Bucarán argentino le dijeron, y sí, claro, porque se sube a la tarima y suda y grita y chilla y hace todo el show. Pero ya hay algunas cosas que inclusive me preocupan, como él habla mucho de cerrar el Banco Central, de acabar con el sistema de educación público, de acabar con el sistema de salud público. Y puede sonar cosas muy bonitas en el libro, en la palabra, en decirme voy a comer los ministerios, y después es el cómo. Es muy fácil en campaña prometer, es muy fácil en campaña decir lo que la gente quiere escuchar y después viene el cómo. Y yo creo que el eje principal de la campaña, Javier Milei, es la dolarización. Hay muchísima gente que está votando por él porque quiere el dólar. Nosotros, siendo un país dolarizado, y tal vez tú y yo éramos muy, muy pequeños cuando empezó el dólar en el Ecuador, pero acordémonos también que el dólar, si bien hoy lo agradecemos, y hoy es lo que nos tiene todavía estables y bastante fuertes, en su momento hubo gente que llegó a suicidarse. Así de tenaz fue la dolarización. Entonces, yo sí me pregunto, si llega a ganar Javier Milei, tiene que sostener una campaña de comunicación y popularidad ante la gente muy poderosa para que su gobierno se sostenga una vez que entre el dólar. Porque hay mucha gente que hoy está feliz que va a tener dólares, pero también va a haber gente que va a tener 100 mil pesos de ahorro, y mañana esos 100 mil pesos a lo mejor son 3 o 4 dólares, y no le va a alcanzar ni para el agua. Entonces, hay que tener en cuenta que esa transformación a dólares es positiva a largo plazo o a mediano plazo, pero a corto plazo para un gobierno puede ser muy impopular. Entonces, todas esas cosas, yo sí me preocupan el qué va a sostener y cómo va a sostener sus propuestas Javier Milei a futuro. Sí. Felipe, algo que sorprende mucho de Milei, que es, digamos, no muy habitual en América Latina, efectivamente es el tema de querer eliminar una cantidad brutal de misterios, como tú lo dices, eliminar el Banco Central, el tema de la dolarización. Pero yo le dije un día más grande que yo encuentro, y yo no sé si es que esta es la lectura correcta, pero Sergio Maso es el actual ministro de Economía de la Argentina. El actual ministro de Economía se supone, es o debería ser uno de los artífices en negativo de la brutal inflación que existe en este momento en la Argentina y prácticamente la recesión económica, figurativamente hablando. Ante esto se propone un cambio, que es Javier Milei, pero la gente, no se esperaba en las encuestas, sigue apoyando masivamente al mismo ministro de Economía que los tiene, entre comillas, en esta miseria la Argentina. Entonces, ¿cuál sería ahí la línea correcta? ¿O el miedo a Milei es tan grande? ¿O la gente, prefiero, mal o conocido o bueno por conocer? O sea, ¿qué es lo que pasó para que Masa llegue casi un 40% siendo ministro de Economía en esta economía catastrófica de la Argentina? Creo que hay dos aristas. Por un lado está el 37% de Masa y por otro lado parece poco, pero no es poco que saque Bullrich un 23% viniendo del nefasto gobierno de Macri. Porque finalmente el socialismo del siglo XXI vuelve a Argentina por culpa del nefasto gobierno de Macri. Entonces, si tú sumas entre los dos que no se debería hacer esto un análisis político, pero lo vamos a tirar para ver quién ha votado por esta gente. Estamos hablando de más del 50% de los argentinos. ¿Quién vota más por Bullrich? Diríamos que es socioeconómicamente gente de clase más alta, conservadores y más nacionalistas o patriotas, como los quieran llamar. ¿Por qué? Las ideologías liberales. Para la izquierda el liberalismo es Satanás. O sea, no existe nada peor que el neoliberalismo y lo vienen metiendo en el pueblo y en la cabeza del pueblo durante muchísimo tiempo, que es el culpable de absolutamente todo. Y desde el lado de la derecha a derecha, no el liberalismo ni los libertarios, tienen los conservadores y nacionalistas quienes son enemigos frontales del liberalismo. Entonces, hay que tener en cuenta que por esa razón yo sí considero que será complicada esta segunda vuelta. No va a ser fácil para Javier Milley. Y hay muchísima gente que cuando uno está en el Estado controla los territorios, cuando uno está en el Estado controla la carretera, la escuelita, la construcción. Y eso hace que durante las campañas, muchas veces, y ya nos pasaron a seccionales en Ecuador, nadie esperaba que la prefecta de Pichincha gane, que gane Pabel, que gane Aquiles Álvarez en Guayaquil, porque se comienza a gestionar y acordarse a la gente que, ok, si todos roban, por poner un ejemplo, o si todos me van a hacer daño, me voy por el que me dio la escuelita, me la carretera, por el que ya gobernó, o por el que algo ya hizo por mí, versus un showman, que por más que Argentina tenga una idiosincrasia distinta a la nuestra, sigue siendo un personaje extremadamente, por ponerle un ejemplo de película, un Joker. O sea, estamos hablando de que Javier Milley es el Joker. Entonces, hay que tener cuidado, no siempre lo que gustan redes sociales después se puede aplicar, y que a la gente le topen la salud, y la educación, y que le digan que le van a privatizar, y que le digan que le van a quitar, y que van a acabar con el Ministerio, porque no solo es privatizar, sino acabar con el Ministerio de Salud, y acabar con el Ministerio de Educación, son dos temas que yo creo que le van a costar muchísimo esta segunda vuelta, hacerle entender a la gente el por qué, y no creo que lo va a lograr. Sinceramente, ¿a quién ves ganador? Si tuvieras que apostar, ¿por quién te inclinas? No, ¿por quién votarías tú? Eso es la siguiente pregunta. Pero primero, ¿por quién crees que va a ganar? Yo creo que, como puse en un tuit, la ola de Milley solo la para el propio Milley. Yo creo que sí va a ganar, hay una gran posibilidad de que gane, no va a ser fácil, y va a tener que apretar mucho, y realmente, quien va a bajar al propio Milley, creo que es él cuando gobierne. Yo no creo que va a ser un gobierno tan bueno como la gente cree. Por Argentina y por su gente, espero que salgan adelante, porque la están pasando muy mal, pero considero que las medidas que tomará Javier Milley, que son muy drásticas, afectarán su popularidad, y no será un gobierno que pueda salir adelante. Sí, y además, para fortalecer tu argumento, Felipe, yo creo que cuando Milley dé su brazo a torcer y empiece a negociar, y en estos días baje un poco el tono para llegar a la presidencia, seguramente también decepcionará a algunas personas de su base dura, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tiene gente muy radical en el pensamiento libertario-liberal que no van a aceptar, después de tanto insultadera, que él tiene que hacer lo que tienen que hacer todos los políticos, que sentarse a negociar con otras facciones y otras ideologías. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, Felipe, y ya para terminar, ¿votarías por Javier o te irías por el nulo? Porque no creo que votes por Maza. Yo me iría por el nulo. ¿Me iría por el nulo? Me iría por el nulo, sí. Sí, sí, sí. ¿No querrías responsabilizarte de un gobierno malo como crees que va a ser Milley? Más allá de que sea malo o bueno, hay muchas posturas de Javier Milley, positivas que yo comparto y apoyo, pero hay otras que son más pesadas que me dan para no darle el gonto. Dime cuál es la peor, y con eso cierro la entrevista. Para ti, ¿cuál es la peor postura que tienes a mí, Milley? Porque en los medios de comunicación de derecha solo se hablan maravillas. En los medios de comunicación de izquierdas solo se hablan barbaridades. Dame un pensamiento objetivo que tú me digas esta postura de Milley es realmente mala y le puede hacer daño a la Argentina. Te voy a dar capaz dos o tres, más fáciles. La primera y más importante, la locura de acabar con el Estado. La locura de acabar con el Estado no existe y no se puede aplicar. Los países necesitan un Estado regulador, no hiperestatista, como lo ha planteado el socialismo del siglo XXI, o la Centro Democracia, o los socialdemócratas, pero sí necesitas un Estado regulador. Es imposible en países con pobreza tan altas como las nuestras, pensar que les puedes quitar la educación, les puedes quitar la salud, o que el Estado no puede estar presente para que podamos por lo menos encontrar una igualdad de herramientas que nos dé la posibilidad de crecer a todos. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Creo que es positiva la dolarización, pero como gobierno le va a costar mucho. Que no quede aquí como que yo no quiero la dolarización. ¿Es la dolarización una solución? Sí. El problema es sostenerla. Implementarla. Claro, implementarla. La tercera, que es personal mía, yo no comparto la cercanía globalista económica de Javier Milley con la UEF, con Israel y con los Estados Unidos. Es un tipo... Claro, él habla de casta, pero él es un soldadito del Foro Económico Mundial, ¿no? Un soldadito del Foro Económico Mundial, un títere de Israel, y no hablemos de judíos como raza. Mucho cuidado que la gente confunde. Hablemos de Israel como Estado sionista. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, Javier Milley. no es el revolucionario liberal que creen. Él es otro títere de la UEF y eso hay que tener mucho cuidado. El análisis que yo hago es que a mí me sorprende, personalmente, que la gente se haya decantado por malo conocido, más aún sabiendo que este malo conocido, este señor Sergio Massa, que es muy conocido en la política argentina porque la cantidad de puestos públicos que ha tenido es impresionante. Eso es uno de los repluches que le hacía Javier Milley. había sido precandidato presidencial del año 2015. O sea, Sergio Massa tiene un recorrido importante. A mí lo que me sorprende es que siendo él ministro de Economía y teniendo en la economía que está la Argentina, le hayan dado este apoyo. Y cuál es la lectura que yo hago es que la gente, en mi opinión, le tiene un poquito de miedo a Milley. Es cierto lo que dijo Felipe León aquí en Radio Fuego 106.5. Javier Milley, yo creo que es un hombre con muy buenas intenciones y que tenga buenas intenciones para mí no es un antónimo de que tenga una test dictatorial importante. Porque yo creo que eso también es muy popular en los nuevos movimientos de centro derecha. Se ve desde el auge de Donald Trump en el año 2016. Los movimientos de nueva derecha o que son más liberales y más conservadores en lo cultural y que están en contra de la cultura woke, generalmente ponen a candidatos de este estirpe, candidatos matoncillos que les gusta gritar y que les gusta parársele a todo el mundo y que le dicen sus verdades a quien se le dé la regalada gana, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la esencia de Milley. Milley es una bestia que dice lo que se le da a la regalada gana y es completamente auténtico entre lo que piensa y lo que dice. Mérito para él. Yo creo que esa es una de las cosas que más atrae a los jóvenes de Javier Milley. Lo que la gente no entiende también y esto hay que entenderlo en la Argentina es que Javier Milley lleva haciendo trabajo se podría decir de batalla cultural desde hace 5 o 6 años. Javier Milley no es que empezó a hacer política hace un año y PAN apareció. Yo a Javier Milley en la pandemia, antes de la pandemia cuando tenía 17, 16, 15 años y quería formarme políticamente y no sabía en dónde estaba parado en el espectro político porque yo escuchaba algunos que decían ser de derecha es todo y otros decían ser de izquierda es todo y otros decían la derecha es corrupta y otros la izquierda es corrupta. Estás en esa disyuntiva que tú dices no sé, no sé dónde estoy parado. Y yo cuando me metí a YouTube y me metí a los medios de comunicación que como dijo Marcielo Biel y siempre lo repito son los medios de educación e influencia más grandes que tienen los jóvenes en este momento. Ojo con eso, no me parece una frase que se tiene que tomar a la ligera. Yo me meto a YouTube y me meto a todos estos medios y encuentro a este señor Javier Milley que era apenas un economista que formaba debates sobre economía, política y sociedad en YouTube con Agustín Laje, con Nicolás Márquez, con toda esta camada de políticos argentinos que se hicieron muy famosos en América Latina. Entonces Milley, el apoyo de los chicos de 18, de 19, de 20, de 21, de 22, de 23, en Argentina a Milley, Milley lo ganó cuando estos chicos tenían 13, 14, 15, 16, seguramente porque los padres le decían Perón es todo, Cristina es todo, Argentina es todo, que vivan las Malvinas, que vive el Papa Francisco, que vive el socialismo y que vive el Che Guevara y seguramente estos chicos porque los jóvenes somos rebeldes y no nos gusta a veces seguir la figura exacta de nuestros padres o no nos gusta seguir todo lo que dicen nuestros padres o más bien nos gusta hacer todo lo contrario de lo que nos dicen nuestros padres a cierta edad. Tal vez esta fue la especie de rebeldía que tuvieron jóvenes argentinos cuando tenían 14, 15, 16 años que escuchaban este discurso revolucionario de sus padres y cuando se metían a su cuarto y se metían a su mundo y se ponían sus audífonos escuchaban a gente como Milley escuchaban a gente como Laje y decían carajo me gusta esto esto es algo que yo no he visto en la política y se ilusionan y tal vez en el futuro se decepcionen como dijo Felipe León pero yo creo firmemente que Javier Milley es una alternativa de la cual los argentinos no se tienen que preocupar como una forma de política dictatorial yo no creo que Javier Milley se vaya a ser dictador ni nada por el estilo dudo al igual que Felipe León que tenga una presidencia exitosa porque yo creo que los cambios que quiere hacer no los voy a debatir si serán buenos o malos para la Argentina eso solamente el tiempo lo diría pero lo que sí puedo decir es que en Latinoamérica la gente tiene muy poca paciencia y si el shock que va a causar Javier Milley no pone a los argentinos en una buena posición en los primeros cuatro años lo que va a pasar es que lo castigarán y quedará nuevamente para la historia como un o como otro presidente de nueva derecha o neoliberal que quiso cambiar las cosas para bien en su país o con un enfoque distinto que no lo pudo concretar en Argentina a pesar que la fiebre de Javier Milley existe Sergio Massa el kirchnerismo el peronismo de izquierda está muy muy se podría decir impregnado en la entraña de las personas porque el izquierdismo se ha hecho con muchas banderas políticas durante los años como son la bandera de las Malvinas argentinas como Diego Maradona Maradona era de izquierda recordemos de izquierda revolucionaria y se da la mano con todos los políticos de izquierda de la región el Papa Francisco que ciertamente tiene una visión de centro izquierda y el argentino es muy nacionalista es muy de Argentina entonces también pasa eso que los argentinos Sergio Massa se ha hecho con el discurso de nos vamos a entregar a los dólares estadounidenses gringos al imperio cuando el peso es algo nuestro y nosotros vamos a tener soberanía y el peso es argentino y las Malvinas son argentinas y Maradona y Messi son argentinos y el Papa Francisco es argentino y nosotros somos la argentina entonces ese discurso cala muchísimo cala muchísimo muchísimo más de lo que se puedan imaginar a pesar de que ustedes piensen que es una estupidez pero es que la política es eso la política no es leer las propuestas de campaña ni es hacer cálculos lógicos de economía y de sociedad y de números y de estadísticas la economía es lo que te sale de dentro la economía es el sentimiento es el feeling es el instinto es la persona que se para en un escenario y te hace levitar con las palabras eso es la política y no es ni como se maneja el ministerio ni nada por el estilo o sea la política va mucho más allá del trabajo es un aspecto comunicacional que no tiene precedentes y que no tiene explicación alguna y por esa razón ayer suceden dos cosas que no tienen sentido en Argentina la primera es que el ministro de economía probablemente uno de los peores que ha tenido Argentina en dos décadas quedó primero casi con 40% eso no se puede explicar como tampoco se puede explicar que un 30% de personas a pesar de que se esperaban más votos pero hay que darle mérito también al Milley que Milley que era un político desconocido que había cumplido muy pocos cargos públicos estuvo 5 o 6 años haciendo videos de YouTube hablando de economía y de sociedad y de la nada se lanzan las elecciones de Argentina y derrumba a Patricia Bullrich y a la antonomasia y a la disyuntiva y a los principales competidores del peronismo y del kirchnerismo en Argentina que es el movimiento de centro derecha macrista juntos por el cambio y viene Milley con sus 2, 3, 4, 5 años de videos de YouTube que se pone a gritar y se pone a decir paparuladas y a decir cualquier cosa que se le venga en gana con una autenticidad increíble que yo se la admiro no crean que no me gusta Milley no sé si algunas de sus ideas van a ser buenas pero como persona y como personaje me encanta porque me parece auténtico me parece una bestia auténtica en el buen sentido de la palabra entonces que venga Milley y te saque 30% y esté en segunda vuelta después de pocos años haber estado en la política argentina con el apoyo de los más jóvenes también es algo sin precedentes yo creo que eso es lo que lo dejan las elecciones de Argentina con el apoyo que le da Patricia Bullrich a Milley con el apoyo que le da Patricia Bullrich a Milley apenas sacan las elecciones que Patricia Bullrich dice y parafraseo hay que eliminar completamente el kirchnerismo de la Argentina entonces yo creo que eso está bastante claro el kirchnerismo es representado por Sergio Massa Patricia Bullrich apoyó a Javier Milley no sé si ese 23% se va a ir completo a Milley yo creo que parte de los votos de Schiaretti se podrían ir a Milley pero todo está en un veremos lo que puedo decir es que ayer en Argentina pasaron dos cosas la primera es que la política nos sorprende y es inexplicable y por eso pasa lo que pasó ayer en la Argentina como también estuvo el fenómeno Novo acá en Ecuador que tampoco es explicable y yo creo que hasta el día de hoy no hay ninguna persona que con un razonamiento lógico puede explicar por qué Daniel Novo ganó en primera vuelta o pasó a segunda vuelta perdón y ahora es presidente del Ecuador con 35 años la segunda cosa que pasó ayer y que yo creo que va a pasar es que un movimiento liberal de verdadero liberalismo político clásico de la escuela austríaca perdón yo creo que se va a hacer con el poder en Argentina Sergio Massa tiene un sólido 40% si le sumo los votos de la señorita Breckman que es la que quedó quinta en las elecciones que tiene 700 mil votos y ella es comunista así que todos esos votos comunistas se irán a masa pero yo creo que Milley tiene una gran oportunidad histórica para quedarse con la presidencia de Argentina con un porcentaje importante si logra captar un porcentaje importante de votos de Bullrich y movilizar a más personas y a más jóvenes para que voten por él y aparte también y con esto ya termino debo decir una cosa y esto tampoco también es importante recalcarlo yo creo que Javier Milley en este momento es representante de la nueva derecha no en Latinoamérica yo diría que es un representante de la nueva derecha en el mundo y se los digo yo que estoy estudiando en España Javier Milley también es muy reconocido si Milley llega a la presidencia y fracasa rotundamente eso será un golpe muy fuerte no solo para Milley sino para Bolsonaro en Brasil sino para Abascal en España y también aunque me pinten de loco para Donald Trump en los Estados Unidos Javier Milley en este momento en la Argentina representa muchísimo más para los movimientos de derecha en el mundo de lo que la gente piensa así que si Milley llega a la presidencia de Argentina tendrá que tener un gran éxito o no solamente se perjudicará a él y a su país sino a todos los movimientos que tienen su misma línea de política socioeconómica cabe recalcar Okay Let's go